Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, las declaraciones fueron ofrecidas la mañana de este martes por Diógenes Varga, quien es director del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento Municipal, quien enfatizó en la necesidad de construir parqueos públicos. Las problemáticas en el tránsito, en el casco cubano de San Francisco de Macorís, muchos inconvenientes con algunos semáforos de la ciudad. ¿Cuál es el plan que tiene la Alcaldía Municipal en lo adelante para corregir esta situación? Bueno, estamos comenzando primero con las reparaciones de cada uno de los tiempos de los semáforos. Como ustedes han visto, en la avenida, en la calle Salcedo completa, se cambiaron los tiempos y se instaló, reintaló otra vez el semáforo de la calle Salcedo con Nino Risseco, un periodo de tiempo semejante al del Parque Los Mártires, con 65 segundos. Entonces, se está dando esa, la Salcedo, como una línea de corredor, es decir, una línea de vía rápida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esos dos semáforos están en serie, en verde, ya los tapones que ustedes han visto en lo que es en el área del Parque Los Mártires, ya no están, en la calle Salcedo tampoco. Se modificaron y se cambiaron los tiempos de la libertad con Castillo. Inclusive, hicimos unas reparaciones el viernes y el sábado, los reintalamos otra vez y ahora estamos en un proceso de conseguir tarjetas inteligentes, digitales, para renovar las que hay. ¿Qué puede esperar la población franco-macorizana en los próximos días de la alcaldía para haber por fin terminado ya este problema del tránsito? Tú sabes que el problema del tránsito es un cúmulo de problemas, entre ellos, que los mismos dueños de construcciones y comerciantes aquí en San Francisco de Macorí, saben muy bien que si los locales comerciales, las edificaciones, no procuran tener lo que es el parqueo, esa carga de esos edificios locales comerciales, apartamentos, edificaciones, que no tienen parqueo, se lo cargan a la ciudad, entonces se intapona más. O sea, se está violando la ley de condominios. No la ley de condominios, sino la misma ley de tránsito, la 63-17, y también las normas de la R001 y la R002 sobre estacionamiento y las normas públicas y las normas también de estacionamiento de aquí, de las normas internas del ayuntamiento que fueron aprobadas en la sala capitular, en donde establece que por lo menos cada edificación debe tener un área de parqueo y que los locales comerciales deben tener 1.5 parqueos por cada local comercial. Entonces, tú has visto que hay muchísimos locales comerciales que se están construyendo sin parqueo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se le va a cargar aquí, a la ciudad, al parqueo público. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de resolver esa parte. Como ustedes han visto, un operativo de señalización en toda la ciudad, luego un operativo de lo que es la remodelación de todos los tiempos de los semáforos y la instalación de nuevos semáforos que en los próximos meses ustedes lo van a ver. Estamos haciendo el estudio para varias intersecciones que en el centro de la ciudad van a desahogar lo que es el centro de la ciudad, desde la Salcedo hasta la calle La Mella. ¿Entiende usted que es una necesidad un parqueo público en el casco urbano de la ciudad de San Francisco de Macorís para paliar un poco esta situación? Bueno, eso sería uno de los planes más ambiciosos y mejores de aquí que le hemos estado planteando al honorable síndico y que estamos en esos estudios. Un parqueo público, un parqueo público común, como un lote de edificación. Usted sabe muy bien que tiende a limpiar toda la zona de lo que son los entaponamientos, porque por falta de entaponamiento, por falta de parqueo, los vehículos se estacionan hasta la misma esquina de los bloques, impidiendo el libre giro y la visibilidad. Por eso se ocurre en esos accidentes. ¿Cuál usted entiende que sería el lugar idóneo para hacer esa construcción? Bueno, una sería el parqueo de aquí, del ayuntamiento, porque está en pleno centro de la ciudad y en el otro, donde se piensa hacer el mercado, sería bueno también que se hagan de dos o tres lotes de edificaciones dentro de lo que es el casco urbano para paliar la situación, para que un solo lote de edificaciones no se vea, no vean la persona también tener que viajar distancias largas para llegar a ese lote de edificación. Si hubieran dos o tres, lo más ideal sería que iniciando sería en esta buena zona, que es el área gubernamental y el área distrital, haciéndose una soterrada de dos o tres niveles soterrados y cinco o seis niveles hacia arriba, dándole una capacidad de parqueo de 500 o 600 parqueos. Eso haría que la zona céntrica de la ciudad se liberara. Gracias.